Sigue estos pasos para conseguir muchísima experiencia. Antes de empezar no olvides seguirme y dejar tu like para traerles más islas de experiencia. Primero que nada iremos a la central y pondremos el código de la isla. No olvides poner el código BABITO para apoyar. Iniciaremos la partida. Ahora nos dirigimos hacia acá y presionaremos el botón varias veces. Estos botones dan alrededor de 1500 de experiencia cada que los presionas. Aquí de este lado encontrarán otro botón. Ahora nos dirigimos al centro y agarraremos la ventaja morada de en medio. Iremos al otro extremo y buscaremos los mismos botones. Estos botones son los mejores ya que dan alrededor de 10.000 de experiencia cada que los presionas. Si les deja de dar experiencia solo reinicien el mapa. Le mando un saludazo a Calleca y en Muñoz. Si te gustó no olvides dejar tu like, diariamente subiré más videos. Compártelo con tus amigos, me ayudarías mucho. Nos vemos.